Calla y sopla. Abre. Hola. Hola. ¿Está Carlota? Soy Esther. Esther Martín, ¿qué tal? Bien, soy Diana. Oye, para no haberte invitado a nadie, llegas un poco pronto, ¿no? Por favor, Diana, ¿qué cosas has tenido una tía para la cocina? ¡Esther! ¡Qué alegría volver a verte! Pasa, mujer, pasa. 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 Siéntate, siéntate. Bueno, pues nada, voy a ver si termino de organizar unas cosillas porque tengo ahí a la pobre Diana como si fuese una esclava en la cocina. ¡Pues sí, señora! Bueno, 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 Esther. Pues nada, cuéntame, cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida todos estos años? ¿Qué tal? Pues nada en especial. ¿Y tú, qué tal? Muy bien, muy especial. Sí, soy directora de una gran cadena de peluquerías. Felicidades, esto es genial, Carlota. Ya, ya lo sé. Una que se va haciendo a sí misma, subiendo peldaños. Bueno, y dime, dime, ¿qué te parece este amplio y soleado ático? Muy bien. Sí, ya me había fijado, está súper bien. ¿Este no era el de tus padres? Sí, sí, pero la reforma y el interiorismo es mío. Sí, me ha quedado muy mono, ¿verdad? Sí, pero siéntate, mujer, no te... Ven, siéntate, siéntate, siéntate. Y dime, ¿tú tienes casa o sigues viviendo con papá y mamá? Tengo dos y un apartamento en la costa. Es que mi editorial funciona muy bien y en algo tengo que invertir. Pues claro, pues lo lógico, claro. Sí, pero mucho estrés, ¿no? Yo no, yo no, yo no. Yo tengo tiempo para estar con mi novio. Sí, bueno, es un hombre maravilloso. Bueno, tenemos una relación adulta, madura. En el trabajo y en el amor, la edad, la experiencia es un grado. Pues eso es verdad. Mira, yo me casé ya hace tres años. Ah, ¿y tienes un bebé o un perrito que como da menos trabajo y tú estás tan ocupada? Pues no, 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 no tengo hijos. Pero no me preocupa, yo aún estoy a tiempo. Tengo 25 y hasta los 30. Bueno, como veo que no ha venido nadie, mejor me voy a tomar el aire. ¿Te parece? Chao, Carlota. Hasta luego, Diana. Chao. Ven, por ejemplo, esta tía. ¿Tú crees que alguien puede estar con una tía así, con la técnica del padrón para arriba? Que con una mujer así, tienes que ser pelé, por lo menos. ¿Se puede saber de quién es esa maldita antigua y arroja que está aparcada en doble fila? Ah, muy bonito. Llevo más de 20 minutos pitando. Hay gente que tiene cosas mejores que hacer que estar en el bar bebiendo. Bueno, a lo mejor si te tomabas algo te relajabas, ¿no? Ya, contigo, ¿no? No, no, mujer, no. Bueno, si te la quieres tomar conmigo... Ah, de verdad, ¿en serio me dejas? Oye, pues no sabes cuánto te lo agradezco. Por favor. Bueno, venga, ya sabemos que tienes carácter, no hace falta que te pongas desagradable. ¿Desagradable? Perdona, ¿a ti te suena algo de una vela y un entierro? Es que tú no la tienes. No está mal, ¿eh? Desagradable, pero sutilmente ingeniosa. Aunque sé que puedes hacerlo mejor, venga. Adelante. Uno, no tengo tiempo para tonterías. Dos, he tenido un mal día. Y tres, si quieres hacer terapia, te buscas a otra. O quitas el coche o aviso a la grúa. Lo quito, lo quito, lo quito. No tengo por qué aguantar tus problemas de autoestima. No te conozco de nada. Eres tú. No ha venido nadie, ¿no? Pues no, no hay nadie. Eso es lo que querías ver, ¿no? Para eso te has quedado. Mira, dejémoslo. Ya tengo suficientes problemas. Uh, fíjate, que Jacqueline Onassis tiene problemas. A ver, ¿qué es? ¿Demasiado dinero, demasiados viajes, demasiada ropa? ¿Cuál es tu gran problema? ¿Que las burbujas del jacuzzi son demasiado gordas? Veo que no has cambiado nada. Sigue siendo la misma rencorosa de siempre. Pero, ¿tú de qué vas, bonita? ¿Tú de qué vas? Te presentas en mi casa para restregarme por las narices tu éxito cuando no eres más que una cría a la que todavía la vida le tiene que dar muchos palos. ¿Qué te parece que me haya quedado sin marido, sin trabajo, sin nadie? ¿Te vale con eso? Pues mira, no suena mal. Pero es... Es broma, ¿no? Mi marido me ha dejado por una más joven. ¿Más jo... Pederasda. Me he ido de casa. Estoy sola. Bueno. Ahora ya puedes reírte. ¡Oh, no, no, no! ¡Mejor brindemos! Has estado esperando este momento durante muchos años. Esther, yo... Yo lo siento, no sabía nada. Ni tú ni nadie. Odio que me compadezcan. Ah, pues a mí me encanta. Bueno, supongo que en eso no nos parecemos mucho. Bueno, ni en eso ni muchas otras cosas. Bueno, vale, mujer, vale. No nos parecemos en nada. Bueno, es una cosa así. Que las dos somos... Las únicas que hemos venido a la fiesta. Salud. Carota, Carota, nos vamos a acercar un momento a la comisaría porque resulta que han metido a Paco en la cárcel, en el calabozo. ¿Nos llevas? ¿Comisaría? Sí. ¿Paco, calabozo? Sí. ¿Qué ha hecho? Oye, si ningún imbécil ha aparcado en segunda fila y a la santa. Ay, gracias, hija. Gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Qué ha hecho Paco esta vez? ¿Qué más da eso, eh? Lo grave es que quieren dejarla en libertad. ¡Cuncile! Hola, al final he tenido que aparcar en doble fila. Hombre, en doble fila. Qué actitud más poco cívica. Vaya un sitio muy apropiado para volver a encontrarnos. Sí, sí. Bueno, pensé que no merecíamos otra oportunidad. ¡Ester, tía! ¡Joder, cuánto tiempo, coño! Oye, ¿le conoces? Eh, un poco. Bueno, ya veo que te codeas con la élite. Sí. Bueno, siempre me ha gustado rodearme de mentes preclaras. ¡Tía, joder, cuánto! Oye, cuéntame.